Hablábamos hace un ratito de que mañana es un gran estreno en el Teatro del Notariado, una obra titulada Todas las rayuelas, y es por eso que ahí estamos viendo lo que es el afiche. Mirá lo que es ese afiche. Mañana el estreno. Qué nervios, porque la muchachita de la punta, la que está allá, está media nerviosa. Y me imagino, cómo no. Pero quien no está nada nerviosa, porque ella es una actriz con una gran trayectoria, que viene de reestrenar con localidades agotadas el fin de semana pasado. Ella es tan crack que hasta obras en inglés se actúa. Para los niños más chiquititos, que qué desafío es. Hablamos y recibimos de la gran Mariana Baquet, que llega aquí a Basta de Chacha. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida, un placer. Qué presentación. Pero es verdad, y eso que omití decir que también en obras de teatro para niños, en la cual yo hice del Muñeco de Nieve, Mariana fue mi compañera, haciendo del perro loco. Es verdad, es verdad, compartimos escenario en el Movie Center. Te acordás, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo no? Pero vos hacías de perro loco y también hacías de la... Yo hacía de perro loco y hacía, digamos, hacía la abuelita nonina. A la abuelita nonina. Hay un doble rol. Un desafío también. Un desafío octobre al pasar de hacer el perro loco. Que además se bailaba, porque estamos hablando de Loco de Vos, era un programa infantil con Coco Cháue y Paola Bianco, que en ese caso eran canciones, entre otras cosas. Y, bueno, a Mariana le tocó ser el perro loco, que también estaba en escena medio congelado, pero creo que al tercer, cuarto tema vos cobrabas vida. Sí, no, no, no. Yo la graba. Claro. Tenías que... El Muñeco de Nieve cobraba vida al final. Claro. Pero bueno. El Muñeco era algo mágico. Era algo mágico. Era mágico. Y ahí nos conocimos con Mariana. Me encanta. Increíblemente. Puedo decir también que te recuerdo en tu personaje de la bruja ácida. Ay, es verdad. Es verdad, sí, hacía la bruja. Pero una bruja... Era buenísima. Era buena. Era simpática. Claro. Era muy simpática. Y sí, analagra lo que la simpatía... La simpatía es un sello ahí. Pero ahora, esto ha sido lo que ha pasado. Pero ahora el teatro las vuelve a juntar en escena para que todos las podamos disfrutar en todas las rayuelas. Todas las rayuelas, una obra, bueno, de Carlos Lacasa, un autor argentino, que, bueno, la vamos a estrenar en el Teatro del Notariado con un elenco, bueno, Luis Orpi, digamos, bueno, decimos a la cabeza porque, bueno, es el papel más importante. Es como la historia... Con ese Lisandro. Lisandro, un personaje entrañable, querido, con humor, tiene de todos los condimentos. Ideal para un actor como Luis. Ideal, ideal para que él toque otra, también otra, ¿no? O sea, si bien el humor, pero también la emoción. Tal cual. Y es muy, muy profundo. Sí, sin duda. Yo, lo hablamos con Mariana, además, que yo, uno, cuando va ensayando y demás, se van haciendo las distintas pasadas. Pero del momento uno en que leímos la obra y Luis interpretó, a veces, Lisandro, y sobre todo, no vamos a espoliar la obra, pero en un momento particular, nos hizo llorar a todos. Y sigue sucediendo que nos, a pesar de que, imagínate que estamos ensayando de antes de la pandemia, ¿no? Sí, empezamos hace dos años, cortamos y volvimos ahora. Y aún así, ahora, pasa Lisandro y nos sigue emocionando. Mariana en escena y yo estoy atrás y lloro como el primer día que lo leímos. Eso está buenísimo. Más en una obra que está el humor presente, pero que también está la emoción. Que no es fácil lograr esos colores, poder atravesarlos. Pero cuéntenle a la gente un poco el argumento, ¿no? Para invitar. La invitada, por favor. Bueno, bueno, gracias. ¿Por qué te da una chacha? Basta, basta. Basta de chachara. Claro. Basta de chachara y contemos. Basta de chachara y contemos. El, digamos, bueno, lo que, eso, ¿no? Luis, cuento así brevemente que, bueno, Luis es el protagonista. Después, bueno, está Ana Laura, Juan Luis Granato, Pablo Vive y, bueno, Mariana Batet. Y la dirección. Y la dirección de Juan Antonio Sarabí. Bien. Que es, está, muy, muy impresionante. Y la obra, ¿qué pasa? La obra comienza con una persona, un señor mayor, que llega al aeropuerto. Llega al aeropuerto, viene de viaje y, bueno, y ahí lo detienen en migraciones al señor mayor. No sabemos, el señor mayor, ¿por qué lo van a detener? Que parece tan inocente, ¿no? Claro. Pero, en realidad, él, dentro de la valija, no tiene ropa, no tiene implementos personales, digamos, sino que tiene todas, todas ediciones del libro Rayuela de Cortázar. Ok. La obra se llama Todas las rayuelas. Todas las rayuelas. Es lo único que trae en su valija. Muy particular. Muy particular y a partir de ahí se va a desatar. A partir de ahí se va de, ¿qué pasa? ¿Qué quise este viejo con la rayueta del libro? Es sospechoso, es una tibia sospechosa. Sí, sí, parecería hasta un traficante de Rayuela. Y además con un carácter particular este señor que se... Y además ahí se empieza a suscitar algo entre los agentes de inmigración y, bueno, después empiezan a entrar los demás personajes. ¿Qué sucederá? Y ahí, para saber qué sucederá... Los esperamos en el Teatro del Notariado todos los viernes a las 21 horas. Que ya están a la venta las entradas, además. Sí, las entradas están a la venta por Red Tickets UI. Exactamente. Y ahí pueden sacar, pueden elegir la ubicación. ¿Y cuándo es? Ahora pueden sacarla de entrada. Sí, 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 sí. Ya, ya porque la sacan online. Así se aseguran también el hecho de cuando llegan tienen la posibilidad de no, hay no... Por las dudas, incluso si pueden llegar antes, el teatro tienen una cafetería, hay una muestra de arte también ahí en la cafetería, en el hall de... Está precioso, claro. Sí, además el notariado viene con todo un movimiento más allá de eso. También están los jueves en la cafetería que estuvo Andrea contándonos sobre su espectáculo. Así que viene con gran movimiento. Exacto. Pero, Marian, como bien decías, además es una obra que hace... Me pongo en otro lugar. Sí, muy bien, tal vez. Dale, dale, dale. Que es una obra que hace tiempo que se viene trabajando, que como tantos actores que nos han acompañado, que les ha sucedido lo mismo, que quedó ese huequito, ese... Paréntesis. Paréntesis. Paréntesis por la pandemia, pero que se pudo retomar. Y eso es lo importante, ¿no? Pudimos retomar. Fue un proyecto aparte que nos quedó. ¿Te acordás? Estábamos ahí y vino ese cerró, habíamos ensayado ese día. Y, bueno, vino ese gran paréntesis, llamémosle así. Tan duro para... Y ahora, bueno, estamos volviendo y estamos notando que la gente está con ganas. Eso es fantástico. Pero, de hecho, ustedes reestrenaron el secuestro. Nosotros, además, el sábado pasado fue el reestreno del secuestro con entradas agotadas y ahora ya estamos viendo que ya está casi, viene muy bien de venta. La verdad que hoy lo decíamos al arranque con Ani, de qué placer, ¿no? Poder, para quienes hacemos teatro, poder estar haciendo una obra durante tanto tiempo, que funcione, que la gente la acompañe. Es realmente un regalo, ¿no? Es un regalo y notar que eso, la gente... Que el boca a boca funciona. Exacto. Es tal cual. Es comprobar que el boca a boca funciona. Y que la gente realmente tiene muchas ganas de salir, de divertirse y que el secuestro les da eso. Yo creo que todos necesitamos de este tipo de espectáculos, de todas las rayuelas, del secuestro, que nos hagan, bueno, por momentos salir un poquito del drama cotidiano de cada uno de nosotros, disfrutar eso, quedarse reflexionando, emocionarse, despierta un montón de cuestiones. Y todas las rayuelas te va a llevar a eso. Te va a llevar al humor todo el tiempo porque está todo con humor, como la vida, ¿no? O sea, el humor. Y hay momentos con los de emociones. Ah, me pasó esto. Y algo que yo creo que tiene la obra, que nos vemos reflejados. Yo creo que a veces las cosas cuando nos gustan también es porque hay algo con la identidad, ¿no? Algo que yo veo ahí que digo, pa, eso, sí, a mí me pasa. Claro. Yo cuando nos contaba ayer el autor, que él está acá ahora, Carlos, que le pasó en Argentina, él estaba viendo la obra, y salía una persona y le dijo, no, yo es la segunda vez que la veo. Y escuchó que le decía, no, porque yo tuve algo parecido que pasó en la obra, a él le pasaba. Y me ayuda a mí ahí a desarmar o armar. Y la vino a ver. Pero además es un abanico de personajes, que es muy amplio. Entonces, como dice Mariana, es imposible que en alguna parte, con alguno de ellos, desde algún lugar, no te veas identificado. Porque es gente común y corriente, como cada uno de nosotros, que, bueno, le ha pasado la vida a distintas vicisitudes. Pero que al ser eso común que se encuentra, hace que el otro se pueda identificar y hasta pueda llegar a entender o compartir cosas que van sucediendo. Bueno, y esto que decís, con Ani hemos hablado, ¿no? Porque nos gusta hablar y me cuentas sobre eso. También me parece muy lindo algo que tiene, que funciona mucho, que es, bueno, encontrarle que cada personaje parece ser quizás malo, pero que ese personaje también está sufriendo, le pasa algo, ¿no? Como comprender también a esos personajes. Creo que eso el teatro nos ayuda, ¿no? A desarmar eso de esas personas que, bueno, quizás no actuaron de la manera que vos saludarías, pero, bueno, es un ser humano sufriendo, viviendo y atravesando. Exactamente. Yo creo que eso es el tema del juicio, ¿no? O sea, el teatro nos muestra. Vos lo ves. Y vos ahí, pasa por ti. Claro. La obra te muestra algo, se muestra algo, sucede algo. Y lo que a vos te va pasando, bueno, tendrá que ver contigo. No es juzgar, no es decir, yo creo que las obras, cuando están muy bien, como es el caso de Las Rayuelas, es que no juzga. O sea, pasan cosas y de repente vos vas a ver que ahí te pasan cosas que, ah, pa, a mí esto me, sí, pa, esto lo entiendo, pa, a mí me pasa, pa, esto no es solo, ah, tengo un amigo qué o una amiga qué. No, claro. No, entonces. Vamos allá, que te deje. Además, es como dice Mariana, es tan rico, y voy a volver a destacar, el gran papel que hace Luis Sorpi, que en lo personal, ahora hablo como desde mi lugar, de Ana Laura Barreto, es increíble, yo ya se lo dije a Luis, Luis, haces emocionar, haces reír, te dan ganas de decir, oye, este hombre, qué soberbio, literal. Sí. Pero pasa de, y el desgaste que tiene Luis, y quiero recordar también que cuando nosotros empezamos a ensayar todas las rayuelas, la situación de Luis era otra, porque en el medio, Luis sufre un quebranto de salud. Claro. Un quebranto de salud importante, que obviamente, gracias a Dios, él está estupendo, maravilloso, y después cuando se retomó, bueno, es un gran desgaste el que Luis hace en escena. Corregime, Mariana, si no lo digo. Lo deja todo. Todo. Y realmente, hay veces, que sucede una parte, y al principio, yo le decía, no, pero este hombre, estás bien, estás bien. Sí, claro, estoy estupendo. Está actuando. Está bien, claro. Estupendo. La verdad que Luis es impresionante. Bueno, la gente lo tiene que acompañar, porque es un gran talento que tenemos, que es muy querido, además, por el público. Y a mí me pasó en escena, que se quebró una obra que hacíamos, se quebró en escena, y el tipo siguió haciendo toda la escena, terminó la obra, ¿entendés? Y nunca hace. No, después, bueno, nada. Se dio por enterado en público. Después, cisa de ruedas, porque se quebró una cuestión del pie, y él siguió adelante. Y eso es muy fuerte también. Bueno, habla del profesionalismo. Eso es del estirpe, ¿no? Claro. Cuando vos, el escenario, o sea, dejas todo ahí, y te pones, y está. Eso, Luis, los va a llevar. Es un viaje. Van a viajar, van a viajar con él, van a reírse, van a emocionarse. Y él, realmente, yo, cuando estamos en escena con él y todo, vos lo ves y es como te transmite, es mutuo, ¿no? De a vos te habrá pasado que es una conexión, esa energía. Es una energía única. Y, además, como me suman las palabras de Mariana, es un grupo humano maravilloso. A mí, por lo pronto, porque ellos ya están más acostumbrados. Yo hace, no sé, como 20 años que no actuaba. Bueno, bien, la vuelta a la sala. No, hiciste la Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, que también con The Company en el Teatro Anglo, una compañía maravillosa que nos divertimos un montón, es verdad. Sí. Pero con estos grandes, talentosos, viste, yo, uno viene como chiquita. Y, la verdad, me han tenido una paciencia, me han tratado, han tenido hasta que posponer el estreno por un tema de horario mío, de complicaciones. Así que, lo digo públicamente, estoy eternamente agradecida por la posibilidad y el poder aprender tanto. Así que, de verdad, más allá de que uno forme parte, eso lo dejamos de lado. Vayan a ver todas las rayuelas, porque van a ver a un Luis Sorpe y a un elenco, quítenme a mí, a un elenco. No, pero no, porque queda feo. No, pero yo lo digo, con el conocimiento de Causa, a mí me están ensayando mucho, porque yo a mi compañera siempre a la casa van a tener un listo de los ensayos. Así que, realmente, es mucha gente que está trabajando para que esto salga bien. Hay que ir a ver teatro, hay que apoyar a nuestros artistas. Así que, todas las rayuelas ahí en el notariado, a disfrutar este teatro también, apropiarse estos espacios. A disfrutar que el teatro es este arte vivo, que es otro lenguaje, que estás ahí, que está pasando, que lo que estás viendo es único, no se va a volver a repetir. Es muy distinto a otros artes que tienen otro lenguaje. Pero este es un arte que está ahí, que está pasando. Y el actor, y además nosotros recibimos lo del público, entonces es mutuo. Y es un placer. Y el equipo realmente, o sea, lo digo de corazón, no suenan palabras, es un equipo muy lindo. Y Laura, cómo te ha sumado, y yo quiero decirlo de Ana, Laura, porque, no, pero lo digo de corazón, porque vos, no, tenés, o sea, tu talento, ella en su personaje, está muy bueno el personaje que está. Es muy bueno. Porque estás trabajando, cómo lo estás, un desafío. Fue un gran desafío, porque no tiene nada que ver conmigo. No, no. Ese es el gran desafío, lo hablamos mil veces con Mariana. No te sonríes tanto, no te sonríes tanto. Claro, Mariana me dice Ana, Laura, porque no sos Ana, Laura, sos Fernanda. Claro. Y Fernanda, y tenés razón, y los tacos. Fernanda se llama mi mamá, mirá. Ah, bueno. Carolina y Fernanda. Mariana, va, qué, gracias. De verdad. Un placer, un placer a ver que me hayan recibido. Me encanta estar acá, me siento muy cómoda, divinos. Bueno, espérame, porque nos vamos juntas para el ensayo. Vamos, vamos a ensayar, ensayo general. Muy bien. Todas las rayuelas, entonces, todos los viernes en el Teatro del Notariado. Mañana, viernes 18, el gran estreno, a las 21 horas, las entradas, como bien dijo Mariana, en Red Tickets UI, están a la venta, así que a sumarse, a ver una linda obra, una linda manera de comenzar el fin de semana. Ahí lo vemos, Pablo Odive, Mariana Baquet, Luis Sorpi, Juan Luis Granato, Ana Laura Barreto. La dirección de Saraví, un genio, talentoso. La verdad, un placer trabajar con esta gente y Carlos de la Casa. Carlos de la Casa, el autor argentino. Que le mandamos un beso grande, que también nos está haciendo el aguante. Sí, está acá, está acá. Mariana, nos vemos ahora en un ratito. Nos vemos en un ratito, muchas gracias. No, 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 no